Y arrancamos el top 5 Los mejores autos de nuestra subasta de este 5 de julio Arrancamos con el 5, lote 11 amarillo Es un Volkswagen Jetta MK6 modelo 2013 Como nuevo, con tan solo 77.000 kilómetros Bolsas de aire frontales y laterales, computadora de viaje y mucho más Con un precio de salida de tan solo 80.000 pesos Número 4 Lote 51 amarillo Es un Chevrolet Malibú automático modelo 2016 Con tan solo 8.000 kilómetros Dirección electroasistida, pantalla touch screen y mucho más Con un precio de salida de tan solo 120.000 pesos Número 3 Es el Lote 66 amarillo Es un Jeep Grand Cherokee Summit modelo 2017 Con tan solo 47.000 kilómetros Servicios hechos en agencia a los 30.000 kilómetros y mucho más Con un precio de salida de tan solo 380.000 pesos Llegamos al número 2 Es el Lote 4 amarillo Es una camioneta con blindaje nivel 3 A BMW Sport Automática modelo 2017 Con tan solo 13.000 kilómetros Brújula y termómetro exterior Bolsas de aire y mucho más Con un precio de salida de tan solo 860.000 pesos Llegamos al número 1 Lote 13 amarillo Es un Alfa Romeo Giulia 2.9 litros biturbo cuadrifoglio modelo 2017 Con tan solo 8.000 kilómetros El corazón del nuevo Giulia cuadrifoglio rompe todas las reglas Con un precio de salida de tan solo 750.000 pesos Participar es muy sencillo Paso número 1 Regístrate a nuestra página www.todoensubastas.com.mx Paso número 2 Adquiere tu base Que es el boleto de entrada y tiene un costo de tan solo 300 pesos Paso número 3 Déjanos tu garantía Y paso número 4 Levanta, compite y gana Música ¡Suscríbete!